¿Cómo están? ¿Doscan y saluda? Tú eres la única intervención en este momento. ¡Doscan y! Si viene el poder de convención. Ah, parece. Michulinaquis, pasaba por acá. Casi nunca hago live en YouTube. Pero para saludar y para decirles que a partir de hoy hay nuevo contenido de YouTube, para que estén pendientes porque hay muchos, muchos videos que estoy en esta nueva temporada haciendo. de decoración que les va a servir muchísimo. Entre esos, por ejemplo, grabé cómo colocar esta grama artificial. Que es cierto, Toscane, nos dio mucho trabajo. Es más, todavía estoy terminando esta mañana ahorita. Estaba poniendo estos ladrillos. Chicago Bricks. Que no son difíciles de poner, pero tienen su ciencia porque son irregulares, son antiguos. Entonces, hay que estar cuadrando muy bien que no se salgan unos de los otros, ¿no? También le coloqué piedritas negras allá al final. Tengo que pintar esto de blanco para que se deje de ver tanto. Cuando tienen algunos elementos así feos, solamente echan la pintura. Disimulenlos con pintura. En este caso, creo que le voy a poner blanco, pero si no, creo que le voy a poner un azul brillante así. O sea, si no se puede simular en blanco, entonces póngale un color llamativo y le queda divino. Así que, los videos que van a ver a partir de esta temporada son con un montón de cosas, de decoración, de... lo voy a resolver. Espectacular. ¿Es que él está por ahí? No sé si en YouTube uno puede hacer live al mismo tiempo con alguien ahí. No tengo ni idea. Déjame chequear a ver esto qué es. Ah, no. No. Eso no es. Ay, Dios. Ahora cómo me voy. A ver cómo salgo de acá. Ay, Dios mío. Me enfregué. Ay. Crush. Normal. Ok. No sé, no sé. What did I do? What did I do? Ay, no. ¿Qué estoy haciendo? A ver, así. Hola, Julia. Saludos desde Guatemala. Corazón. No conozco Guatemala. No conozco Guatemala. No sé por qué. Dios mío, Dios mío, Santísimo. ¿Qué hice yo? Ay, yo no. Volvamos a live. Tengo, tengo aquí una cosa feísima que salió. No sé por qué. Es que lo que les digo. Bueno, aquí yo me estoy viendo triplicada. Mi corazón desde Guatemala. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias por... por apoyar mi canal. Hoy, hoy, hoy hay nuevo video para que estén súper pendientes. Hay un montón de videos espectaculares. ¿Cierto, Toscani? Oye, esta grama artificial que decidí poner porque había puesto grama natural que me gasté 500 dólares. Regué como por dos meses todas las noches. O sea, eché agua hasta para decir no más. Me acabé como que el agua del planeta, perdónenme. y sin embargo se me murió la grama. Así que no soy partidaria de lo artificial pero en estos casos de verdad en un sector se justifica. Además, esta grama que hacen hoy en día hasta le ponen cositas como si estuviera una parte un poquito... como si estuviera un poquito seca. O sea, ¿son tan reales? Claro, no son baratas pero vale la pena a lo largo del tiempo. He conocido gente que la tiene por 10, 15 años y está súper intacta. Estoy terminando de colocar esos bricks aquí. Ya sudé. Estoy esperando que me recojan para ir a la playa. Hoy me voy a desconectar igual que ayer. Ayer estuve con mi madre en la playa. Hoy me voy con mi hija y mis amigas. Así que un día productivo ¿qué están haciendo? Cuéntenme mi corazón desde... 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 Guatemala ¿qué estás haciendo hoy? Ay, ¿conquito yo esto? Concho, no entiendo. Mire, porque se viene... o sea, así después, así después, así ¡Hala! ¿Cómo están? Hoy vamos a regular así. pero no sé cómo quitarlo.